Hoy el suelo marinero Con el sol se compromete Porque son cuarenta y siete Con la noticia primero Medio que da por entero Nuestra cultura exquisita A leerlo se te invita Porque es nuestra identidad En medio de la verdad Nuestro sol de margarita Y el sol de margarita El periódico de la verdad Y el sol de margarita